Buena buena cracks, aquí el anónimo del FIFA con un nuevo video como pueden ver seguimos con el tema de los fichajes y es que me gustaría comentar también antes de comenzar con el video en sí que mi contenido principal para los que no saben es FIFA y ese va a seguir siendo el contenido, valga la redundancia principal el contenido en el que se basa el canal pero también hay un contenido tal vez que está como inconsciente dentro del canal y dentro de todo mi contenido que... o sea, inconsciente en el sentido de que no pongo... esto es un video de fútbol, pero se entiende que es un video de fútbol o sea, de que mi canal también se basa en el fútbol y es por eso que también estamos haciendo videos de fichajes sobre todo acá en Chile que de la liga, la verdad personalmente que yo al menos más sigo junto con algunas de Europa y es por eso que me ha gustado hacer esta sección de verdad mucho de los fichajes en Chile también voy a mencionar que sinceramente los medios no hablan mucho de los fichajes de primera B por ende me complica harto conocer como las últimas novedades a diferencia de primera A que la verdad todos hablan de aquello yo lo encuentro injusto pero de igual manera voy a seguir haciendo los fichajes de primera B pero van a ir mezclados con los de primera A también van a estar los dos en este video y en los videos siguientes que haga de refuerzos de verdad quería agradecerles también de corazón por todo el apoyo que le dan tanto a las suscripciones como a los me gustas y a las visualizaciones a todo de verdad ha sido un apoyo muy grande y de verdad muchas gracias a todos los que le han dado mucho amor a esto fin a la teleserie Alba que duró más de 3 años el 2015 estuvo a punto de llegar a Colo Colo Lucas Barrios pero Blanco y Negro se decidió por los servicios del chupete suazo hoy 27 de junio del 2018 finalmente Colo Colo puede contratar al delantero paraguayo que tantas alegrías le dio a Colo Colo vuelve Lucas Barrios hasta el año 2020 fue convencido por el presidente del club Ruiz Tagle y también por el ahora gerente deportivo nuevo que yo mencioné en videos antiguos Marcelo Espina el delantero también está emocionado por su regreso y agregó quería mandarle un abrazo a todo el pueblo colocolino quería compartir con ustedes esta alegría enorme de volver a casa ustedes saben que uno siempre quiso volver estaba siempre pendiente de Colo Colo una alegría enorme ser parte de esta familia hoy vuelvo a casa mis amigos van a estar felices en Chile mi familia lo está lo estoy yo espero que este reencuentro con ustedes sea lo más rápido posible en el estadio para mí es una doble alegría porque lo deseo desde hace mucho tiempo Sebastián el loco Abreu que está sonando con mucha fuerza en Magallanes extendería incluso aún más su récord mundial en ser el jugador que en más clubes ha estado a lo largo de su carrera si es que el loco llega llegaría como agente libre tras un problema que tuvo con la barra de Audax con esto la academia contaría con Marc González y el loco Abreu con la misión principal llevar a Magallanes a primera A Marco Antonio Figueroa volvería a Chile a dirigir a Cobreloa esto luego de la partida de Rodrigo Pérez que la verdad fue sorprendentemente despedido luego de que Cobreloa lograra eliminar a la Católica en la Copa Chile y apareció como el principal candidato para sentarse en la banca de Calama otros DT que suenan también son Miguel Ramírez y Hugo Vilches Pedro Campos dejó a Católica sin siquiera haber debutado en el club cruzado el joven mediocampista de 18 años llega al fútbol mexicano más específicamente al Necaxa Pedro sería el quinto chileno en el club mexicano sumándose así a Luis Felipe Gallegos, Matías Fernández, Víctor Dávila y Marcelo Allende la verdad lamentablemente no es noticia que un jugador chileno parta el fútbol mexicano Everton se cansó de los fallos de Eduardo Lobos y trajo a Franco Tornacioli para defender los tres palos el arquero viene del Lorca FC que está en la segunda división de España para defender a los ruleteros Santiago Wanders quiere fichar a Jorge Ampuero quien viene siendo banca en unión al Chiqui Cordero que como mencioné en el primer video de los fichajes no va a seguir en Católica y a Javier Parragués quien en un pasado ya fue caturro Estefan Pino, el delantero goleador de primera vez con tan solo 21 años y también de su club Melipilla suena como refuerzo para Unión Española o Audax quienes deberán desembolsar una cifra mínima de 250.000 dólares si quieren contar con el delantero Deportes Temuco cuenta con un nuevo DQN es Miguel Ponce y él ya viene con sus jugadores en mente estos jugadores y refuerzos que está pidiendo son nada más y nada menos que dos jugadores de Católica Tomás Costa y Ricardo Noir El uruguayo Carlos Núñez llega a Unión La Calera proveniente del Liverpool de Uruguay El delantero de 25 años llega como reemplazo de Brian Fernández y por lo cual también los cementeros le tienen mucha fe Y Quique oficializó a Leonardo Rolón como su nuevo refuerzo El extremo de 23 años llega del Arsenal de Sarandí luego de que el DT de los Dragones Celestes Miguel Rifo lo pidiera Pedro Pablo Hernández volvería a Argentina más específicamente a Independiente de Avellaneda pero ¿cuál es el problema? Es que tiene un contrato con el Celta de Vigo hasta junio del 2020 y su cláusula de salida es de nada más y nada menos que 15 millones un costo realmente inalcanzable para los argentinos Junior Fernández estaría muy cerca de ser compañero de Gary Medel en el Besquitas el club del Gary está interesado en el delantero chileno según los medios turcos pero tendrían que pagar cerca de 1,5 millones por su pase Y de momento estos son los últimos fichajes o rumores del último tiempo Y bien cracks, como siempre digo, si conocen algún otro dato no duden en ponerlo en los comentarios, nos ayudará mucho a todos También no olviden darle me gusta a este video y suscribirse al canal si es que no están suscritos y obviamente si es que les gustan los videos se vendrán muchos videos de estos si es que los siguen apoyando y sin más que decir, se despide el anónimo del FIFA ¡Suscríbete al canal!